Si lo hubiera pasado esta tarde a Clarissa, caminando por el campo con su gran bolsa blanca al hombro y su carretera infinito de hilo azul, cualquiera hubiera pensado que se trataba de otro de sus pueblos. Pero ese día, todo el pueblo estaba distraído. Era un especial, un melorio en el pueblo. Tanto era el rumor que corría por las calles que se levantaba por vareas. Es el hijo del abogado. Parece que era medio rarito, comentaba Doña Clotilde. No me diga. Yo en la panadería escuché que era el sobrino del intendente, ese alto buen mozo, el que no iba nunca a misa, contestó Doña Arminda. No diga, Doña Arminda. ¿Qué le iba a decir tan joven? No se sorprendieron cuando vieron a Dragunita, la esposa del doctor, caminando calle abajo con un ramo de margaritas. Ella siempre era la primera a llegar a los velorios, con un lejo de tristeza muy bien dibujado en sus ojos y sus recitadas condolencias a flor de labios. Atrás de ella, unos cuantos metros de distancia, una procesión de viejos y jóvenes y algunos niños que seguían intrigados. Dragunita se detuvo desde la casa del intendente, golpeó la enorme cara de caoba con sus nudillos y Doña Carmina, consentida, la vio dejar el bar. Se apresuraron los curiosos, ocuparon todos los rincones del recinto para observar a Sortos, que el muerto era el mismísimo intendente. Ojo una caja el corazón, comentaba la viuda entre esos ojos. Salió a dar un paseo habitual esta tarde y a duras penas llegó otra vez hasta aquí, quedó tendido a mis pies, sujetándose el pecho con ambas manos. ¡Oh Dios! Siguieron llegando los vecinos del lugar, algunos con sonrisas satisfechas, otros pensando en quién sería el sustituto. La última en llegar fue Clarisa. Los llevó a todos con un lejo de superioridad, apenas dibujando una sonrisa irónica. y sacó de su bolsa blanca el gran tablero, lo depositó en el piso, agitó los dados en el cubilete. Un seis, un tres, avanzó nueve casilleros con la ficha de la muerte. Resbaló desde su bolsillo el ovillo de hilo azul y se enredó, tornándose invisible, en las piernas de Raquelita. Con solo un breve chasquido de dedos, volvió el ovillo a sus manos. El pueblo aplaudió. El intendente se sentó abriendo en el ataúd. Solo Clarisa podía ver el terror en los ojos de Raquelita. Ella lo había entendido. El juego había terminado. Se daba comienzo a una nueva partida. El cuaderno guarda cicatrices de manos descaritadas, de manos que bajan la voz, de manos que suman y callan. El trazo no miente. Se profundiza y nos desmunga. Nos pone alerta. Nos pone alerta. Nos condena. Hoja por hoja se hincha el deseo. Ojo por ojo la mirada a todo lo abarca. ¿Morirá este silencio de las bocas en el aguijón de un beso? Tu inocencia, Aureani. Ruejo el estallido del odio contra el espejo sin eludir tu sonrisa. Frente al temblor de las balas cae abatida tu inocencia, agitando sus alas mías. Las cosas que aún no he dicho caminan como las calles de la memoria, con los ojos cerrados, a contraviento. Palpan los cielos de la conciencia, nubladas de dolor, de estado en mi solo, en mi herida. Algunas ruedan por el vientre del abismo y llegan trancidas, dando tumbos. Hasta la leca descosida e impaciente, que la suelta por los dedos de su volar. Hacia la cumbre Desandar con sudores y caídas, ella va hacia la cumbre en andas del destino. Lejos de sus pies, la risuidez del camino, el mar y la roca. Las voces de verbo repetido, rebotando entre las barcas. En sus manos un sueño crece, desde sus labios una promesa que conmueve a los dioses y el abrazo del sol, alcanzándolo todo. Gracias.